Descríbemelo sin añadir ni quitar nada. Él replica, lo he dejado cuando parecía que iba a morirse de sed y que tú le dijeses, abstente de beber, y él se abstenía. Entonces, ella lloró perlas del lánguido narciso de los ojos, regó la rosa de las mejillas y mordió sus labios de púrpura con dientes que parecían granos de granada. Cuando hubo terminado de recitar estos versos, dijo, he sido afligido por una desgracia ante la cual era inmune, no me queda más posibilidad que la del reposo o la muerte. Abú, L., Hassan lo consoló, ten paciencia, y tal vez Dios te cure. Abú, L., Hassan se marchó, se dirigió a su tienda y la abrió. Apenas hacía un momento que estaba sentado cuando se le acercó una joven que lo saludó. Le devolvió el saludo, la miró atentamente y vio que estaba muy agitada. Le dijo, bienvenida. ¿Cómo se encuentra Samsal, Nahar? Después te informaré de su estado. ¿Dónde se encuentra Alive? Bacar. Abú, L., Hassan le explicó lo ocurrido. La joven se entristeció, suspiró y quedó maravillada de lo que estaba ocurriendo. Dijo, el estado de mi señora es aún más curioso. Cuando vosotros os marchasteis, y o volví a su lado con el corazón palpitante por lo que pudiera ocurriros, pues no estaba segura de que consiguierais escapar. Una vez al lado de mi señora, vi a esta tendida en el pabellón, sin hablar ni contestar a nadie. El emir de los creyentes estaba sentado junto a su cabecera, sin encontrar a nadie que lo informase de lo que ocurría y sin saber qué tenía. Siguió desmayada hasta la medianoche, hora a la cual volvió en sí. El emir de los creyentes le preguntó, ¿qué es lo que te ocurre, Samsal, Nahar? ¿Qué te ha sucedido esta noche? Samsal, Nahar besó los pies del califa y le dijo, Dios haga que yo sea tu rescate. Cierto malestar se ha apoderado de mí, ha encendido fuego en mi cuerpo y he caído desmayada por el gran dolor que experimentaba, sin poder saber lo que me ocurría. El califa preguntó, ¿qué has comido hoy? Algo que nunca había probado. Después sacó fuerzas de la flaqueza, pidió algo de beber, lo tomó y rogó al califa que continuase la fiesta. Esta volvió a comenzar, y cuando yo me acerqué a ella me preguntó por vosotros. Le expliqué cómo os había conducido, y los versos que había recitado Alive. Bacar, ella permaneció en silencio. Después, el emir de los creyentes se sentó y mandó a la esclava que cantase. Recitó estos versos. Después de vuestra marcha, mi vida nada apetece. Ojalá supiera cómo os encontráis después de haberos ido. Es justo que mis lágrimas sean de sangre, ya que vosotros habéis llorado al alejaros de mí. Al oír estos versos, la joven cayó desmayada de nuevo. Sahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 157, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que, la joven siguió diciendo, entonces cogí su mano, le eché unas gotas de agua de rosas en la cara y volvió en sí. Le dije, señora mía, no descubras lo que hay en tu seno ni divulgues lo que ocurre. Por vida de tu amado, ten paciencia. Hay algo más grave que la muerte. Yo la busco, pues en ella está mi reposo. Mientras hablábamos así, la esclava cantó las palabras del poeta. Dijeron que la paciencia trae a veces la tranquilidad de espíritu. Respondo, ¿dónde está la paciencia, si él se ha ido? El pacto que entrambos aceptamos disponía que después del abrazo de despedida se cortasen sus lazos. Samsal, Nahar volvió a caer desmayada. El califa, al verlo, corrió hacia ella y mandó que le diesen algo de beber y que cada esclava se fuese a su habitación. Él se quedó a su lado hasta que amaneció. Entonces mandó llamar a los médicos y les ordenó que la visitasen, sin sospechar la pasión y el amor que la joven sentía. Yo he permanecido a su lado hasta que la he visto algo restablecida, y esto es lo que me ha impedido venir antes. He dejado a su lado a unas cuantas mujeres de servicio, pues ella me ha mandado en busca de noticias de Alive. Bacar, y me ha dicho que regrese enseguida tan pronto como sepa algo. Abu, L, Hassan le dijo, por Dios, he de contarle todo lo que le ha sucedido. Vuelve junto a tu señora, salúdala y ruégale que tenga paciencia. Recomiéndale que calle su secreto y dale a entender que yo he comprendido la situación en que se encuentra que es grave y digna de reflexión. La joven le dio las gracias, se despidió y se marchó junto a su señora. Esto es lo que a ella se refiere. Volvamos ahora a Abu, L, Hassan. Este permaneció en la tienda hasta que se hizo de noche. Entonces, y después de haber cerrado su almacén, se dirigió a casa de Alive. Bacar, llamó a la puerta y salió a abrirle uno de los criados quien lo hizo entrar. Una vez delante de Alí, este le sonrió, se alegró por su llegada y le dijo, Abu, L, Hassan. Te has hecho esperar durante todo el día, cuando mi vida depende de ti hasta su fin. Abu, L, Hassan replicó, déjate de palabras. Si yo pudiera servirte de rescate, a una costa de mi vida te rescataría. Hoy ha venido la criada de Samsal, Nahar, la cual me ha dicho que lo que le ha impedido venir antes ha sido la constante presencia del califa junto a su señora. Me ha contado lo que le ha ocurrido a esta. Luego le refirió todo lo que le había dicho la criada. Alive, Bacar se entristeció mucho y rompió a llorar. Después, volviéndose hacia Abu, L, Hassan, dijo, Te conjuro, por Dios, a que me ayudes en esta aflicción ya que me indiques el subterfugio de que he de valerme. Dada tu generosidad, te ruego que pases esta noche en mi casa para que pueda distraerme contigo. Abu, L, Hassan accedió a su deseo y se preparó a pasar la noche a su lado. Estuvieron hablando durante toda la velada. Alive, Bacar rompió a llorar y recitó estos versos. Con la espada de su mirada cortó mi celada, con la lanza de su estatura rompió la coraza de mi paciencia. Debajo de su lunar de almizcle apareció el alcanfor de la mejilla que clareaba entre la noche ambarina de sus cabellos. Turbada, mordió los labios de coral con los dientes de perla, estos reposaban en el estanque azucarado de su boca. Suspiró desgarradoramente. Su mano se posó en el pecho y así vi lo que no había visto. Calamos de coral que escribían con ámbar, en una cuartilla de cristal, cinco líneas. Oh, tú que tienes una espada poderosa. Ay de ti si afrontas sus llándida pestañas. Oh, tú que empuñas la lanza. Ay de ti si ella te ataca con la lanza de su estatura. Luego dio un grito muy fuerte y cayó desmayado. Abu, L, Hassan creyó que el alma había abandonado su cuerpo, pues siguió sin sentido hasta el amanecer. Al volver en sí miró a Abu, L, Hassan, y éste continuó junto a Alive. Bacar hasta que fue completamente de día. Entonces se marchó a abrir la tienda. La muchacha apareció enseguida y le hizo un gesto a modo de saludo. Él le devolvió el saludo. Ella le dio recuerdos de su señora y le preguntó, ¿cómo se encuentra Alive? Bacar, no me preguntes por su estado ni por la situación en que se encuentra a causa de su pasión. Durante la noche no duerme y durante el día no descansa. Tan larga vigilia lo ha extenuado, la languidez lo ha vencido, y se encuentra en un estado que no alegra al amigo. Mi señora manda saludos para ti y para él, y le ha escrito una carta. Ella se encuentra en un estado mucho más grave que él. Me ha dado la carta y me ha dicho que no regresase sin la respuesta, recomendándome que siguiese bien sus órdenes. Aquí tengo la carta, querrías acompañarme hasta Alive, Bacar y recoger su contestación. De buen grado, cerró la tienda, se llevó consigo a la joven y la condujo por una calle distinta a aquella por la que había llegado. No se detuvieron hasta llegar a casa de Alive, Bacar, dejó a la joven en la puerta, y él entró. Sahrazar se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 158, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que Alive. Bacar se alegró al verlo, y su amigo le dijo, La causa de que haya venido es que fulano me ha enviado a su criada con una hoja de papel, en la que te saluda y te explica que el haber tardado tanto en preocuparse de ti se debe a algo que le ha sucedido. La criada espera en la puerta. Permites que entre, hazla entrar, gritó Ali. Abu, L, Hassan, con un gesto, le dio a entender que se trataba de la esclava de Samsal, Nahar. Ali, al verla, se movió, alegróse y le preguntó con un gesto, ¿Cómo se encuentra la señora? Dios la proteja y la guarde. Bien, a continuación sacó un papel y se lo alargó. Él lo cogió, lo besó y, después de leerlo, se lo pasó a Abu, L, Hassan. Este vio que contenía los siguientes versos. Este mensajero te dará mis noticias. Conténtate con oírlas en vez de verme. Has dejado un amante enfermo de amor, y sus párpados no conocen el sueño. Soporto con paciencia la desgracia, ya que ningún ser puede estar a cubierto del destino. Permanece tranquilo, pues estás muy cerca de mi corazón, y ningún día has estado ausente de mi pensamiento. Vigila tu cuerpo enflaquecido y fíjate en lo que le ha sucedido. Así tendrás idea de lo que ha sido de mí. Te he escrito una carta sin utilizar los dedos, y te he dirigido la palabra sin emplear la lengua. Para explicar mi estado he de decir que mis ojos no abandonan el insomnio, que la preocupación no se aparta jamás de mi corazón. Parece como si nunca hubiese conocido la salud ni la alegría, como si jamás hubiese visto un bello espectáculo, como si nunca hubiera llevado una vida tranquila, y como si hubiese sido creada de pasión y sufrimiento, de amor y de tristeza. Las penas me llegan en pos de las desgracias, la pasión se multiplica, y el deseo crece de tal modo que soy igual como aquel de quien dijo el poeta. El corazón, oprimido, y el pensamiento, divagando, los ojos, en vela, y el cuerpo, extenuado. Impaciente y agobiado por la separación, el pensamiento, extraviado, y el corazón, encadenado. Sabe que el quejarse no apaga la llama de la aflicción, y que sólo es un alivio para quien está enfermo de deseo e intranquilo por la separación. Me consuelo con las palabras del amor. ¡Qué acertado estuvo el poeta que dijo, si en el amor no existiese amistad y desdén, ¿de dónde vendría el consuelo de las cartas y escritos? Abu, L, Hassan refiere, las palabras de esta carta habían ido despertando mis penas, sus frases me hirieron profundamente en lo más íntimo. Después la entregué a la muchacha. Una vez la hubo cogido esta, alivé. Bacar le dijo, transmite a tu señora mi saludo, y dile lo grande que es mi amor y mi pasión, que el amor se ha metido entre mi carne y mis huesos, que necesito a alguien que me libre de este mar de la muerte y me salve de esta situación tan complicada. Se puso a llorar, y la esclava lo acompañó con sus lágrimas. Luego se despidió y se marchó de su casa, acompañada por Abu, L, Hassan. Este, a su vez, se despidió y se marchó a su tienda. Sahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 159, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que apenas se sentó en ella, se dio cuenta de que tenía el corazón angustiado y el pecho oprimido. Quedóse perplejo pensando en el asunto, y estuvo meditando en él durante todo aquel día y la noche siguiente. Al amanecer fue a visitar a Alive, Bacar y esperó a que lo dejaran a solas con él. Le preguntó cómo se encontraba, y Alive empezó a quejarse de su pasión y de lo muy enamorado que estaba. Recitó las palabras del poeta. Las gentes que me han precedido se han quejado de las penas de amor. Muertos y vivos se han asustado ante el temor de la separación. Pero nunca he oído hablar ni visto nada que pueda compararse con lo que ocurre entre mis costillas. Y añadió esto de otro poeta. El amor que te tengo me ha hecho sufrir más que lo que sufrió K.I.S. al-Magnum por Leila. Pero no he perseguido a las fieras del desierto como hizo K.I.S. La locura es de muy distintos tipos. Abu, L., Hassan le dijo, nunca he visto ni he oído hablar de un amor comparable al tuyo. ¿Cómo puedes experimentar tal desvarío y tal debilidad en los movimientos cuando has encontrado a un amigo que te ayuda? Si te hubieses confiado a un cualquiera tu asunto ya se habría descubierto. Refiere a Abu, L., Hassan, Alibe. Bacar escuchó mis palabras y me dio las gracias. Yo tenía un amigo que estaba al corriente de lo que nos ocurría a mi ya Alibe. Bacar, conocía nuestros acuerdos cosa que no sabía nadie más que él. Este venía a preguntarme por la salud de Alibe, Bacar, y al cabo de poco tiempo me interrogó acerca de la joven. Le contesté, ella lo invitó y entre ambos ha ocurrido lo inexplicable, las cosas han llegado a su límite extremo. Sin embargo, a mí se me ha ocurrido algo que te voy a explicar. ¿Qué es ello? Le preguntó el amigo. Ya sabes que soy muy conocido por mis relaciones con hombres y mujeres. Tengo miedo de que su asunto se descubra y que sea la causa de mi muerte, de la confiscación de mis bienes y de la deshonra de mi familia. Por esto he pensado reunir mis riquezas y marcharme a la ciudad de Basora, en donde residiré hasta que vea en qué acaba este lío, con lo cual nadie pensará en mí. Todo esto es debido a que el amor se ha apoderado de ambos, han empezado a cruzarse cartas, y lo raro es que el mensajero entre ambos es una esclava que custodia su secreto. Pero temo que ésta, vencida de enojos, pueda revelarlo a alguien y que el caso se haga público. Esto motivaría mi pérdida y sería la causa de mi ruina, pues no tendría excusa entre las gentes. El amigo replicó, me has comunicado una noticia tan peligrosa que infunde miedo a cualquier persona inteligente y lista. Dios te preserve del mal que temes y te salve de aquello cuyas consecuencias te asustan. Esta es la mejor opinión. Abu L. Hassan se marchó a su casa y se dispuso a arreglar sus asuntos y a preparar sus cosas para partir hacia Basora. Tres días después, arreglado sus negocios, emprendió el viaje hacia aquella ciudad. Su amigo acudió a visitarlo algo más tarde, pero no lo encontró. Preguntó por él a los vecinos, quienes le contestaron. Hace tres días que se marchó a Basora, pues tiene negocios allí. Ha ido a perseguir a los deudores y dentro de poco volverá. El hombre se quedó perplejo, sin saber hacia dónde dirigirse, y exclamó, ojalá no me hubiese separado de Abu L. Hassan. Se le ocurrió una idea para entrar en relación con Alive. Bacar, se dirigió a la casa de este y dijo a uno de los pajes, pide permiso a tu señor para que pueda entrar a saludarlo. El paje se marchó, informó a su dueño y regresó con la orden de hacerlo pasar. Al llegar ante él le encontró tumbado en el lecho. Lo saludó, y él le devolvió el saludo y le dio la bienvenida. El hombre se disculpó por no haber acudido antes y añadió, señor mío. Entre Abu, L., Hassan y tú existe una amistad sincera. Yo acostumbraba depositar en él mis secretos y no me separaba nunca de su lado. He estado ausente tres días con un grupo de amigos a causa de mis negocios. Al volver he visto que su tienda está cerrada. He preguntado a los vecinos y éstos me han contestado que se ha ido a Basora. Como sé que tú eres su amigo más fiel, te ruego, por Dios, que me dé sus noticias. Alíbe, Bacar cambió de color y se impresionó al oír estas palabras. Contestó, nunca hasta ahora había oído hablar de su viaje. Si las cosas han ocurrido como tú dices, saldré perjudicado. Se puso a llorar y recitó estos versos. Antes lloraba recordando las alegrías de lo pasado, cuando aún permanecían a mi lado todos los amigos. Hoy, cuando la suerte me ha separado de ellos, lloro por las personas queridas. Alíbe, Bacar inclinó la cabeza, meditó un rato, levantó la frente y dijo a un criado, ve a casa de Abu, L, Hassan y pregunta si está en ella o si ha salido de viaje. Si te contestan que se ha ido de viaje, pregunta a dónde ha ido. El muchacho se marchó y al cabo de un rato regresó junto a su señor y le dijo, al preguntar por Abu, L, Hassan me han contestado que se ha ido de viaje a Basora. En su puerta he encontrado a una muchacha que, al verme, me ha reconocido sin que yo supiese quién era. Me ha preguntado, ¿eres criado de Alive? Bacar, sí, he contestado, y ella me ha dicho entonces, traigo una carta de la persona que él más aprecia. Ha venido conmigo y está esperando en la puerta. Alive, Bacar exclamó, hazla entrar. El muchacho fue a buscarla. El hombre que estaba con Alive, Bacar miró a la joven y vio que era bonita. La muchacha se acercó a Alive, Bacar y lo saludó. Sahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 160, refirió, me he enterado, o rey feliz, de que habló con él en secreto y él juraba que no había hablado con nadie del asunto. Ella se despidió y se marchó. Aquel hombre, el amigo de Abu, L, Hassan, era joyero. Cuando se hubo marchado la muchacha, el joyero encontró el medio de entablar conversación y dijo a Alive, Bacar, no cabe duda ni hay modo de equivocarme, te mandan a llamar de casa del califa o bien tienes con ella algún asunto entre manos. ¿Quién te ha dicho eso? Conozco a esa muchacha, es esclava de Samsal, Nahar. Vino a verme hace tiempo con un billete en el que se me pedía un collar de piedras y yo le mandé uno de gran valor. Alive, Bacar quedó impresionado de tal modo al oír estas palabras que se descompuso. Una vez repuesto, le dijo, por Dios, hermano mío. ¿De dónde la conoces? No insistas en la pregunta. No desistiré hasta que me hayas informado de la verdad. El joyero dijo, te lo explicaré para que no sospeches de mí y para que mis palabras no te inquieten. No te ocultaré ningún secreto y te diré toda la verdad del asunto, pero con una condición, que, a tu vez, me explicarás por qué te encuentras así y la causa de tu enfermedad. Después le refirió todo lo que sabía y añadió, por Dios, hermano mío. Lo que me ha hecho guardar en secreto mi historia antes las demás personas ha sido el miedo de que las gentes pudieran hacerla correr. El joyero replicó, si yo me he esforzado en acercarme a ti, ha sido debido al mucho afecto que te tengo, al cariño que siento por ti y a la piedad que me inspira tu corazón que sufre las penas de la separación. Es posible que yo pueda ser tu confidente en vez de mi amigo Abu, L, Hassan mientras dure su ausencia. Tranquilízate y alégrate, alíbe, Bacar le dio las gracias por todo y recitó estos versos. Si dijese, estoy resignado a estar separado de él, las lágrimas y los sollozos me desmentirían. ¿Cómo puedo evitar que las lágrimas corran por mis mejillas a causa de la separación del amado? Alíbe, Bacar cayó un rato y después dijo al joyero, ¿sabes tú lo que ha dicho esta joven? No, señor, asegura que he sido yo quien ha aconsejado a Abu, L, Hassan que se marchase a Basora. Que he hecho esto para no verme obligado a sostener correspondencia ni relaciones. Le he jurado que no había sido así, pero no me ha creído y ha regresado junto a su señora completamente convencida de la realidad de sus sospechas ya que ella solo escuchaba a Abu, L, Hassan. El joyero le contestó, hermano mío, comprendo la posición de la joven en este asunto, pero si Dios ensalzado sea, quiere, nos servirá de ayuda para conseguir tu fin. Alíbe, Bacar preguntó, ¿qué harás con ella si es huidiza como uno de los animales salvajes que habitan en la selva? Quiero ponerme resueltamente a tu favor, tengo que ingeniármelas para que consigas unirte a ella sin que nadie se entere y sin que te ocurra ningún percance. Pidió permiso para retirarse, Alíbe, Bacar le dijo, hermano mío, guarda el secreto, lo miró y se puso a llorar, el joyero se despidió y se marchó. Sahrazar se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 161, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que se marchó sin saber lo que había de hacer para ayudar a Alíbe. Bacar, mientras andaba iba pensando en el asunto, encontró una hoja de papel en el suelo, la recogió, miró la dirección y leyó, del amante despreciado, al amigo engreído. Desdobló la hoja y leyó estos versos. El mensajero ha venido a anunciarme tu llegada y lo más que he pensado es que era pura imaginación. Por eso no me he alegrado, sino que la tristeza ha aumentado. Me daba la impresión de que el mensajero no había entendido bien tus palabras. Sabe, señor mío, que no sé explicarme cuál ha sido la causa de la interrupción de nuestra correspondencia. Si eres tú quien me rehúyes, yo me mantengo, en cambio, fiel, si tu afecto ha disminuido y o mantengo el mío a pesar de la distancia. Me ocurre contigo lo que dice el poeta. Sé orgulloso, lo sufro, con demora, tengo paciencia, sé altivo, me humillo, aléjate, te sigo, habla, te escucho, manda, obedezco. Apenas la acabó de leer, vio que la joven regresaba mirando a derecha e izquierda. Al ver que él tenía la carta en la mano, le dijo, señor mío, esta carta se me ha caído. Él no contestó y siguió andando. La joven empezó a andar detrás y así llegaron a su casa. Él entró y la joven lo siguió. Le dijo, señor mío, devuélveme esa hoja, se me ha caído. El joyero, volviéndose hacia ella, le dijo, muchacha, no temas ni te entristezcas, pero dime la verdad de lo que ocurre, pues yo sé guardar los secretos. Te conjuro a que no me ocultes nada de lo que ocurre a tu dueña. Tal vez Dios me ayude a hacer realidad sus deseos y haga fáciles por mi intercesión las cosas más difíciles. La muchacha contestó, al oír estas palabras, señor mío, ojalá nunca se extravíe un secreto del que tú seas custodio y que nunca fracase un asunto en el que pongas interés. Sabe que mi corazón se inclina hacia ti. Te contaré toda la verdad con el fin de que me devuelvas la hoja.